A partir de hoy fueron decretados dos días de duelo en el departamento del Valle del Cauca por el fallecimiento de Leonor González Mina, la Negra Grande de Colombia, una embajadora artística de la región que por medio de su labor impulsó y visibilizó las tradiciones del departamento. Leonor no fue solo una voz única que llevó nuestras tradiciones al mundo, sino también un símbolo de lucha, orgullo y amor por nuestra cultura. En vida pudimos honrar su legado en la miniserie de Leonor, que hoy se convierte en la obra que inmortalizará su historia, su arte y su canto. Lamentamos el fallecimiento de nuestra maestra Leonor González Mina, una artista, actriz, compositora, cantante, por supuesto también una faceta importante de su vida como política y que además aportó a abrir caminos en esa línea del género musical popular y de nuestro folclor pacífico. La Negra Grande de Colombia, como fue popularmente conocida en el mundo, nació en 1942 en el municipio de Jamundí, en el seno de una familia de raíces afrocolombianos. Es una figura emblemática de las artes, convirtiéndose en un ícono de la identidad cultural afrocolombiana.